Es difícil la elección de un destino hoy para pasaporte, la seguridad, las nuevas normas, mentalidades, trasladar las cámaras en un avión, por ejemplo, y los cargadores, todo eso ya es un tema a pensarlo y evaluarlo muy bien, tanto como dar un consejo. Hoy, de pronto pensar en un desayuno en París con los croissants, el pene au chocolat, todas esas ricas, ricas cosas que nos tientan, estamos rodeados. Y todo esto nos lleva a pensar también en el sudeste asiático, por ejemplo. Hoy, gran tendencia para los argentinos. Me refiero a Tailandia, Vietnam, Laos. ¿Y por qué no pensar nuevamente en Europa? ¿Por qué no ir a Praga? ¿Por qué no pensar en un Londres? Londres que se ha visto muy afectado. Pero vamos a cantar, vamos a entonar buenos temas. No les digo de negar, pero juguemos esta opción de un Londres muy simpático y atractivo. Sorpresa, desconcierto, alegría. Nuevas normas, otro estilo, otra música. Unos jóvenes con flequillo cortito, cortito, que nos sorprenden. Parecían diferentes y en realidad hoy, si los miramos, realmente, qué poca diferencia. La moda sexual, la moda de la mini, la moda de Mary Quant, muchas cosas. Colores, colores atrevidos. Estamos parados en Carnaby Street, año 60. Qué bueno que todo esto nos ayudó a pensar de otra manera, a ser diferentes. Y Beatles, Rollins y muchos más nos cambiaron muchos conceptos. Y por supuesto, hoy siguen siendo éxito. De la mano del ImproTour, de nuestro asesoramiento, la tarea, los documentales, vamos a recorrer Londres y después haremos un alto. Y veremos argentinos que se instalan en la capital, en Londres. Qué buen desafío. Londres, capital del Reino Unido. Es conocida por ser una ciudad donde conviven más de 7 millones de personas de distintas nacionalidades, colores, religiones e idiomas. Nos vamos a un recorrido por sus calles divisando sus símbolos más típicos, como los taxis, también usaremos las famosas cabinas de teléfonos y descubriremos la ciudad en altura con los autobuses de dos pisos, todo con rojo. Estamos en Carnaby Street, la calle peatonal que da nombre a toda una zona comercial de Londres, El Soho, barrio líder dedicado a la moda, los complementos y a un lifetime bien underground. Carnaby Street se hizo muy popular desde la década de los 60 por celebrities como los Rolling Stones y los Beatles, que le pusieron el ritmo. Podés encontrártelos mientras tomás algo y diámbulas. Regent Street, la calle comercial de Londres, ubicada en el West End, con las casas de modas más famosas y creativas, marcadoras de tendencias, entre las que se encuentran barberries y cantidad de marcas internacionales. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste algo? Ahora, recorrelas. Piccadilly Circus, que se ha convertido en el punto de encuentro de Londres, es una atracción turística en sí misma, por conectar Regent Street con Piccadilly y por su fuente popularmente conocida como Eros, dios griego del amor. ¿Por qué no inspirarnos? Bajo esta plaza se encuentra la estación Piccadilly Circus del subte de Londres. A Londres, la competencia le cae en forma de su mal clima. Hoy tenemos suerte y podrás disfrutar del sol londinense. Para esto, nada mejor que Trafalgar Square, que cuenta con imponentes fuentes y estatuas. Su lado oculto, The National Gallery, el principal museo de arte de Londres, que alberga obras maestras de todos los tiempos. También está el Tate Britain, que contiene la colección más amplia de arte británico, desde los pre-Rafaelistas hasta Francis Bacon y una colección increíble de Art Now. Por otro lado, y del otro lado de Londres, podemos visitar la versión moderna, Tate Modern, que cuenta con una colección permanente que abarca obras desde 1900 hasta la actualidad de destacados artistas del siglo XIX como Picasso, Warhol y Dalí. Después de Bruns Street y St. Billers, llegamos al Palacio de Westminster, que contiene más de mil habitaciones, cámaras de los lores y de los comunes. El palacio también incluye salas de reunión, bibliotecas, comedores, bares y gimnasios. La impactante torre que alberga la campana llamada Big Ben, nombre asignado erróneamente reloj de la torre, fue construida en 1858, tras un incendio originado en la Cámara de los Lores debido al sobrecalentamiento de una estufa, que destruyó gran parte del palacio. A orillas del río Támesis, entre los puentes de Westminster y Hangerford, podemos ver The London Eye, que desde el 2000 aparece como un símbolo de Londres en el mundo.